Hola niños, hola papás, les doy la bienvenida a un taller más de arte y les cuento que el día de hoy vamos a trabajar con una técnica llamada dáctilopintura. Esta técnica consiste básicamente en utilizar los dedos para regar pintura sobre una superficie, sin necesidad de utilizar pinceles ni ningún otro utensilio. Utilizar los dedos y las manos para pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y kinestésica, la motricidad fina, la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. También es útil como agente de liberación y un excelente medio para eliminar los inhibiciones y facilitar la evolución y expresión de la personalidad infantil. Y es aquí donde vamos a trabajar específicamente. Ya hemos tenido actividades en las que se utilizan las manos y los dedos de los niños para hacer obras artísticas. En este caso, no va a ser una obra artística lo que va a ser, sino más bien un despliegue de liberación en el que el niño va a poder mover sus dedos libremente sobre una superficie moviendo pintura. Aunque hablamos de pintar con los dedos, esta técnica puede desarrollarse empleando las palmas de las manos, también las uñas o los codos. Incluso muchas veces se recomienda los pies. Pero en este caso vamos a trabajar con las manos para que los niños puedan sentir y observarse, nosotros como papás, cómo actúa el niño en cuanto a verse las manos sucias. Si bien nosotros procuramos enseñarles a los niños hábitos de higiene, es muy importante que ellos no lleguen a los extremos de obsesiones compulsivas sobre mantenerse limpios, sino que sean libres y tengan la capacidad de entender que si se ensucian las manos, más tarde se las pueden lavar y que se ensucian para algún objeto en específico. Entonces los invito para que hagan esta actividad. Se propone dentro del proceso como líneas rectas, pero si el niño quiere hacer esferas, si el niño quiere hacer zigzags, si el niño quiere hacer ondas, pues lo puede hacer. En realidad lo que se busca aquí es que sea liberado, que él pueda expresar lo que quiera y trabajar esa parte de no sentirse mal por ensuciarse los dedos y no estar frustrado por ello. Y como papás, para trabajar esa parte en la que se escucha muchas veces, es que se va a ensuciar, es que se ensució el cabello, es que se ensució la ropa, los zapatos, sino más bien permitirle al niño que se exprese y que haga pues como ese proceso de pintar lo que él desee libremente sin sentirse inhibido para que precisamente más adelante él pueda expresar todo lo que nosotros queramos escuchar de él sin sentir miedo o sin sentir ataduras. Espero que les guste la actividad, que la disfruten mucho, como verán es muy sencilla y pues bien simplemente es como la finalidad que buscamos con ella. Para la realización de esta actividad solamente vamos a necesitar una hoja tamaño oficio de cartulina y pintura del color que el niño elige. Y lo que vamos a hacer posteriormente es empezar a ubicar la pintura con dedacitos en esta parte de la hoja y en esta de acá. Recuerden que los colores deben ser elegidos por los niños, vamos a aplicar aquí por ejemplo verde, pero bastante. Vamos a aplicar rojo. Por aquí también podemos aplicar verde. Vamos a aplicar amarillo. Por aquí también podemos poner amarillo. Una parte importante es que vamos a necesitar también pañitos húmedos. Se me olvidó decirlo en los materiales, pero es importante porque esto nos va a ayudar a que los niños se eliten los deditos y puedan continuar eligiendo otros colores o haciendo combinaciones directamente con sus dedos. Entonces aquí tengo por ejemplo verde con azul y voy a hacer una combinación acá. Voy a echar bastante y por acá. Pintre mis dedos. Y bueno, así sucesivamente en toda la hojita por este borde y este otro eligiendo los colores que el niño prefiera. Una vez que ya tengamos los colores que el niño eligió, entonces lo que vamos a empezar a hacer es que con el dedo vamos a empezar a marcar por ejemplo esta línea de acá, este verde, si eligió verde y si por ejemplo no le alcanza, entonces va a seguir sacando hasta llegar al final. Y cuando lo haga a este lado, vamos a bajar entonces esta parte de acá con rojo. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que los colores sean vaciados para que haya más cantidad y el niño no se frustre al tratar de regar la pinta. Si no, pues podemos hacer esto que estoy haciendo yo, que es simplemente bajándola y ya está. El color que continúa es el verde, entonces voy a arreglar un poquito, ay perdón, un poquito de verde. Vamos a dejar que el niño se ligue los deditos y ya, para que eso. Ahora contraste con el verde, que no le queden espacios, que pinte todo, no importa que se combinen los colores. Esa es la idea. Ahora vamos a traer el amarillo para acá. Veamos que el niño se limpia el dedito. Y regamos el amarillo. Como verán, miren que los colores se van mezclando y pues no importa. Nuevamente, el color que sigue aquí es el amarillo. Ahora regamos el negro. Sigue rojo. Siento que esta actividad puede ser un poco repetitiva para los niños, para los papás en realidad. Porque los niños siempre están abiertos a nuevas experiencias. Pero los papás pueden creer que esto es una actividad muy repetitiva. Sin embargo, es muy buena para ellos. Uno, porque les permite trabajar sus dedos, utilizarlos de forma activa en una pintura. Y aparte de eso, porque se generan muchos colores. Entre más libertad le demos a los niños de elegir los colores que quieran, pues mayor va a ser la posibilidad que tengamos de que los niños se sorprendan y que disfruten la actividad. Aquí teníamos azul. Vamos a intentar bajarlo. Sigue rosado. Este tipo de actividades también le permite al niño aprender a manejar un poco esa parte de que hay algunos niños que no les gusta ensuciarse en las manitos. Y esto es muy importante para que no se genere en ellos como ataques de obsesión compulsiva sobre mantener las manos limpias. Entonces, vamos a tratar de que en lo posible ellos tengan que ensuciarse las manos y trabajar mucho con ellos en caso de que los desespere el hecho de tenerse que ensuciar los dedos. Como verán, los colores que se van creando son bastante interesantes, que los niños pueden percibir mediante el movimiento de sus dedos. Esta parte de acá, miren, con diferentes colores, pero con mucha pintura lo que hago es que haya más facilidad para movilizar la pintura con toda la hoja y generar colores nuevos. Entonces, ahora vamos a hacer este, aquí, bajo, aquí, bajo, aquí, para que quede la marcación. Esto también les trajo un poquito la secuencia a los niños. Creo que es un ejercicio que les da la posibilidad de jugar mucho con las pinturas, de crear lo que ellos quieran partiendo de los colores que elijan. Y pues, obviamente, como ya les dije al inicio, la idea también es divertirse y que los niños no vean en la pintura como algo simplemente para hacer, para seguir un guión, sino que en algunas ocasiones tengan la posibilidad de enloquecerse un poco. Si de pronto le quieren dar un toque con un cepillo para regar pintura por encima, lo pueden hacer. Otra muy buena idea es, por ejemplo, sacar un toque de pintura del color preferido del niño y pintarla en algunas partes donde la quiera observar. En fin, la idea es que él se divierta y que ustedes puedan hacer el trabajo con ellos y, obviamente, no estresarse. Los niños ponen sucias en las manos y ustedes, como papás, porque de pronto está haciendo muchos regueros. La idea de esto es que compartan un momento agradable y que se entienda para el niño la posibilidad de, a veces, no hacer las cosas como tradicionalmente se hace. Y bueno, entonces, así culminaríamos la actividad del día de hoy. Como verán, es muy sencilla, muy cortica para los niños. Esta era utilizando los dedos en líneas rectas, hacia abajo y hacia los lados, pero también podemos ensayar haciendo de pronto esferas o de pronto haciendo, no sé, gusanillos, tal vez haciéndola en triángulo. En fin, la idea es que ustedes practiquen con los niños y experimenten con ellos las líneas que más les gustan. Lo importante aquí es que utilicen mucho los deditos y que también utilicen mucho la pintura de manera muy húmeda para que ellos puedan identificar la combinación de colores. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Arriba, abajo, derecha, izquierda, así es como se mueve la línea recta. El auto va a pasear y lo vamos a ayudar. Con nuestro lapicito el viaje va a empezar. De la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Veremos nuestro lápiz sin despegarlo de la mesa. Arriba, abajo, derecha, izquierda, así es como se mueve la línea recta. Arriba, abajo, derecha, izquierda, así es como se mueve la línea recta. Mire, doña Borra, el helicóptero llegó. Daremos un paseo hasta el cielo, sí señor. Desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo. Sin levantar el lápiz nos iremos cantando. Arriba, abajo, derecha, izquierda, así es como se mueve la línea recta. Arriba, abajo, derecha, izquierda, así es como se mueve la línea recta.